¿Cómo se llevan a Noir Benoé y Sapantoja? Los cuñados siempre han mantenido una relación muy... Sirante y Kiko Matamoros ha dado todos los detalles de en qué punto se encuentran a día de hoy. Supervivientes 2022, ahora sí que sí, está a punto de iniciar una nueva temporada. Ya son diez los concursantes que se embarcan en la aventura más trepidante de sus vidas y el clan Pantoja no podía faltar. A Noir, hermano de Ashraf Benoé, se ha convertido en uno de los fichajes más inesperados ya que hace años le perdimos de vista al joven pero, sin embargo, este nuevo paso al frente ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica relación que mantiene con Isa Pantoja. ¿Cómo se lleva con su cuñada? Cuatro años han pasado de ese momento y, a día de hoy, Isa Pantoja y Ashraf Beno no pueden estar más enamorado. Y hasta tienen planes de boda en mente. Pero, ¿a cambiando a Noir de parece? ¿Cuál es su relación actual con la hermana de Kiko Rivera? Bien, tal y como ha confirmado Kiko Matamoros, a Noir e Isa no se hablan y su contacto es nulo. Kiko Matamoros y a Noir van con vivir en los callos cochinos y, aunque por el momento desconocemos la razón por la que ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer para mantener una relación fluida, aunque sea por Ashraf, el novio de Marta López Álamo intentará por todos los medios sacar toda la información posible. Además, el joven va a coincidir también con Anabel Pantoja. La colaboradora siente especial debilidad por Isa. ¿Protagonizarán algún rifirrafe? Todo está por ver. Además, a Noir no ha sido el único que ha cargado con los Pantoja. Ashraf, durante su paso por la casa fuerte le dedicó a su suegra el mensaje más demoledor e incluso le acusó de querer entrometerse en cosas de pareja, meter mierda a parejas y decir este no me gusta, este sí. Sinceramente a mí Isabel Pantoja ni me va ni me viene. Yo quiero a Isa. Amo a Isa y le tengo que gustar a ella, a nadie más, no tiene que decir me gusta más Omar Montes. Tengo que aguantar esas cosas. Nunca lo he hablado, soy muy reservado.